¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A nombre de la Federación Mexicana de Béisbol nos enorgullecemos la Asociación Poblana del Mismo Deporte en organizar este Campeonato Nacional de Iniciación Siete Ocho Años que lleva por nombre al gran amigo y la pérdida irreparable de él, Profesor Ramón Teglo Arbus. Este campeonato tendrá inicio el día 26 de julio allá en los campos de la Escuela y Liga de Béisbol Pequeños Gigantes en el municipio de Pocahontas. Las presentaciones que tienen los estados siguientes. Está Zacatecas, confirmado. Coahuila. La Laguna. Baja California Sur. Oaxaca. Chihuahua. Durango. Nuevo León. Campeche. Tlaxcala. Sonora. Nayarit. Aguascalientes. San Luis Potosí. Veracruz. Distrito Federal. Y Tamaulipas. Cabe hacer mención que nuestro querido Estado de Puebla tendrá dos representaciones. El Puebla Blanco, que está a mi izquierda, y el Puebla Azul, con horarios de nueve de la mañana, once, trece y quince p.m. Un paréntesis para agradecer nuevamente e infinitamente al presidente José Félix Casiano. Lo decía yo de manera, pues muy metáfora, pero si tuviéramos diez presidentes como ustedes en el Estado, créame que el béisbol brillaría. Gracias señor presidente por ese apoyo y no se va a arrepentir porque la comunidad se lo va a agradecer. La sociedad y el deportista, en especial el béisbol. Gracias a todos, señor presidente municipal, José Félix Casiano, presidente de Pérez Palacios, la federación, el gobierno de Rezal, sobre todo, tiene el gran interés de fomentar en estos niños un movimiento deportivo. Y ese entusiasmo y esa alegría que les proporcionan a ustedes con su trabajo y su perseverancia. Muy puntual a los padres de familia. Los padres de familia juegan un papel importantísimo en este quehacer de conducir, de guiar a sus hijos. Y creo que lo están haciendo bien y van a ver que los resultados son de éxito y de bienestar para sus familias y a sus hijos. Creemos que estas actividades son tan importantes. Al presidente municipal, yo le aplaudo que la juegue usted con los niños, con la educación y la conducción, porque tendrán en su municipio, niños, años, que aprovechan su tiempo libre en actividades que ganan. Es súper importante de todo esto, qué gane, qué pierde. Estamos formando ciudadanos y estamos formando su cultura de bienestar y de salud, y sobre todo, para el bien de su comunidad. Muy bien, presidente, habla muy bien de usted, la juegue con la niñez y con el ejercicio y con la salud de sucio. Gracias a todos los que nos están acompañando. También te agradezco también la presencia de los padres de familia, de nuestros niños béisbolistas, que sabemos perfectamente que van a poner en alto y van a dejar con mucho orgullo el nombre del Estado de Puebla. Para Coblancingo y sobre todo, yo creo que también para el Estado de Puebla, va a ser una acción de muchísimo orgullo. Como cabecera de este evento, Coblancingo, vamos a estar muy orgullosos de recibirlos. Ya en alguna otra ocasión, a Coblancingo le tocó ser cero de un encuentro nacional de danza folclórica. Así es que se han dado muchas actividades, pero que con el municipio no somos nuevos en este tipo de actividades, y para nosotros va a ser un honor de recibir a los diferentes estados que ya están confirmados, y un orgullo para la gente de Coblancingo que estamos recibiendo este campeonato nacional de béisbol. Estos campos se construyeron para el béisbol infantil. Justamente enfrente de esos campos tenemos unos campos de fútbol, donde también va a estar una escuela de iniciación deportiva, donde ya somos filiales de un equipo profesional de la Liga del Fútbol Mexicano. A unas tres o cuatro calles está el Parque Recreativo de la Mediana, al cual obviamente va a ser un lugar donde van a estar invitados obviamente a todas las familias que vengan de los diferentes estados, y que va a ser un espacio de recreación, y es un espacio de recreación para toda la comunidad de Coblancingo. ¡Gracias!